Aquí viene, aquí viene el hombre de la sierra con la parca, cuidado que es lo que intenta hacer. Vamos a ver, hay rivalidades, hay todo aquí, hay emoción, hay emoción en todo este exadrilátero, qué barbaridad. ¿Quién te pegó? Yo solito me caí. Ah bueno, menos mal. ¡Qué bárbaro este Lagerface! ¡Está enojado con la vida! Me dijeron que era más feo que un micro, y se puso de este, de este tamaño. Están invitando a Mr. Águila, están invitando a Mr. Águila, mientras Lagerface, ¿a dónde va? Están invitando a Jesús Zúñiga, a Mr. Águila, que se una al bando rudo. Ya debería de serlo desde hace mucho tiempo, ¿dónde está Jason? ¿A dónde va Jason? Lagerface. Por eso va por Jason. ¡Mira, hermano! Mira nada más, qué rivalidad, tú lo decías. Ahora sí, mira, le da la mano, le da la mano, le da la mano a Mr. Águila, y llega a Heavy Metal y dice, naranja, dulce, limón partido. Dame un abrazo, que yo te pido en la culminación. Y aquí nuevamente, Héctor Garza y Cibernético haciendo de las suyas, castigando a Latin Lover y apuntalando Heavy Metal. ¡Qué lucha! ¡Qué lucha! ¡Qué angelitos han creado! Y ahora Mr. Águila, que no quiere participar con los técnicos, esto no me deja satisfecho. Decía que no le quieren llegar al... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ojalá, ojalá y termine en el bando, en el bando técnico. Pero bueno, yo no soy quien decido, es lo que diga Mr. Águila. ¡Caray! ¿A dónde fue? Mira, Jason, ¡trae alambre de púas! Exactamente, trae púas, don Jesús Zúñiga. Y no, el púas Olivares, precisamente. ¿Qué va a hacer con esas púas, yo me pregunto? No lo sé, la verdad es que es increíble. Estos luchadores tienen definitivamente mucha creatividad para la maldad. El camarógrafo salió huyendo porque al ver a Lady of France... ¡Alguien era! Pero es que aventó el alambre de púas. Se necesita estar mal de las facultades para tener rivalidades que lleguen a culminar con estos artefactos. Ya lo vimos con Macumba, su sierra. Ya lo vimos con las tachuelas. Y ahora, ahora con las púas, ahora con las púas. ¡Qué barbaridad! ¿Qué es lo que va a hacer? ¡Ya me resurré! ¡Hoy me resurré! ¡Está crazy! ¡Ah, que te las encarga! Pues sí, no, yo no quiero saber nada. Estas púas aquí no las ha dejado. Están bravas. Sí, no, no, no. Están bravas. ¡Qué bárbaro! ¿Y para qué queremos este regalito? Será para los que se pongan en doble fila, para las señoras que dejan en doble fila a los niños en la escuela. Nunca lo hagas, señora, porque si no se puede encontrar este alambre de púas. ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¿Qué va a hacer? ¡No, no, no, no! ¡Que no lo azote! ¡No! ¡Ay, mírala! ¡Qué barbaridad! ¡Es impresionante! ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa a Lady of France? ¡Ya lo está! ¡Lo está poniendo ahí! ¡Caray! ¡En un ojo a la parca, eh! ¿En el de pancha? Sí, pero miren, ¡ay, ahora le muerde! ¡Oye, ese Lady of France está mal de sus facultades, Jesús! ¡Llávena al Dr. Daza! Eso ya lo sabíamos, de que estaba tocado, estaba tocado. Mientras tanto, arriba del cuadrilátero al Latin Lover, está viviendo un verdadero suplicio. ¡Falla Garza! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, lo encarga! ¡Sí, aquí! ¡No problem, my friend! Mira nada más la parca, digo, lo que vive Héctor Garza. Y Latin Lover dice, aquí no te respeto, ni aquí, ni en donde sea. Vuelven a poner a la parca. Este alambre de púas está significando nuestra desgracia, porque nosotros que nunca tenemos. ¡Oh, quién nos la dejó ya! Mira, y siguen castigando, ¿sabes qué? A Latin Lover se recupera y le dice a Mr. Águila, ¡éntrale! ¡Éntrale! Como que quiere Mr. Águila, como que no le dice, ¡Ve! Le dice Latin Lover, ¡hárale tú! Dice, mejor tú, dice, porque a mí ya me ganó la risa. Mira, esta cámara, para que les dé la imagen de... Se equivocó Lady of France y se llevó a Cibernético, ¿eh? ¿Al baile? Sí. Bueno, pues, ya sube también, Super Crazy, ¡va! ¡Sobre Heavy Metal! ¡Está la cosa que arde, Garza! ¡Ya está en la tribuna! ¡Y Latin va por él! ¡Oh! Mira nada más, esta rivalidad, que de verdad no sabemos cuándo, cuándo pueda terminar con todo. Héctor Garza va a buscar, y aquí Latin Lover dice, bueno, pues ahora sí, ya me la hiciste, ahora me la pagas, pero aparece Cibernético. ¡Qué buena equivocación! ¡Magnífica equivocación! De estos hombres, viene Lady of France. ¿Quién lo detiene, Jesús? Pero va sobre su compañero, ¿qué le pasa? Bueno, pues... Ah, no, perdón, Latin, lo confundí por el calzoncillo. Vienen las equivocaciones, perdón. Y Latin y Héctor siguen en graves problemas, entre ellos, por supuesto. No se pueden ver, mi querer, jamás. Son paisanos, pero ahora muy, muy, muy enemigos. Este es el famoso Mr. Águila. Espectacular en sus lances y demás. Vamos a ver qué pretenden. Hay equivocaciones y discusiones. Con esta toma perfecta podemos ver, lleno a plenitud del magno coso y escenario del cuatro camino. Lo dejó, mira. Lo dejó, ya lo tenía Mr. Águila. Y le dice, tú eres nuestro cuate. Hicimos un recorrido de 360 grados, Arturo, ¿tú lo viste? Sí. Entradón hasta las lámparas. Exactamente. Y bueno, va Garza con Mr. Águila, pero no le quieren entrar, sino por respeto. Ya se enoja Latin y empuja a Mr. Águila. Y le dice Latin, eh, eh, es mi turno. Y la parca también está molesto y dice, a ver, ¿tú qué te metes de huele moles? Deberías estar con siete, en fin. No le digo así, pero es mi nueva respuesta, pero me gusta tu forma de pensar. Bueno, la parca se toma el tiempo, sabe que aquí hay que cambiar de estrategia. Aquí hay que llevar a los de enfrente, a él, a él Héctor Garza y compañía, a otro sitio. Latin Lover también, muy inteligentemente ahora va a encarar a Héctor. Y dice, bueno, pues aquí, que se venga un mano a mano, gritan Latin, Latin, y pocos gritan Héctor. Es un manicomio, aquí ya cuatro caminos. Latin, Latin, Latin. Vean nada más. ¿Cómo hay esa conexión, ese imán, Jesús? Latin Lover público. Sí, totalmente, es un ídolo. Le trae y le pide aplausos para su compañero. La parca dice, tú tranquilo, yo nervioso. Y la toma que tiene todo. Está otra vez Latin Lover con Héctor Garza, en ese movimiento de ángulo a ángulo, que pretende hacer. Ah, perfecto, un enganche al estilo japonés. Saca la mejor parte, todavía se da tiempo para hacer esto. de las jóvenes desgustan. Va sobre él, Garza. Ya bajaron a Latin Lover. Evidentemente, el público está de lado en Latin Lover, la inmensa mayoría, sobre todo, la cantidad de féminas que se ha dado cita en el torneo de cuatro caminos. Y, si usted no tiene mejor inversión que hacer, vea la lucha libre triple A. Es la mejor inversión para su diversión. Ya se enoja a Latin, tira las coderas para que no digan que los de Monterrey, ¿no? Ah, pero traía la lucha. Que le dijeron, no, y no paga así. Ah, por ya, por lo menos, por una. Y ahí está, mire, Lady Face. Tardó, pero ya apareció, Andrés. Sí, y además la fuerza, el coraje que arroba, que arroba Lady Face, este tipo de hombres, bienvenidos. Sí, bienvenidos, la altura, el físico, y es impresionante también ya la rivalidad que maneja en poco tiempo lo que ha conseguido. Aquí viene ya por el alambre de púas, cuidado, viene Héctor Garza, se lo pasa a Lady Face, ¿qué va a hacer este angelito? Ha intentado con Latin Lover, no ha obtenido muchas cosas, Jesús. Exactamente, y ahora, con la motosierra, ¿qué pretende hacer? La va a bañar de gasolina, la bañó. Caray, Don Salvador Núñez, nuestro productor, ahorita vengo, creo que dejé mi carro mal estacionado. Yo me paso a retirar, porque ya me siento un poco mareado. Jesús es muy hombre y él se queda, empieza a arder, van sobre Latin Lover, es el objetivo, Latin se quita y se abreleja el face, se está quemando, se está quemando este hombre, no hay poder humano que lo plaque y Latin va, qué bárbaro, que lucha. Yo también estoy en cuanto mareado. bien por Latin Lover, qué inteligente Latin Lover, le cambia la jugada y se lo deja ahí, y le deja ese alambre de púas, en el pecado llevó la penitencia, Jesús. el fuego sobre el cuadrilátero y eso era peligro, una vez más, cae en su propia trampa, Laterface, vamos a la repetición, trataban de llevarse a Latin Lover, Latin se aviva y vean esto, que es una imagen que solo a través de este verano de escándalo se prendía como una llama, buscaba el auxilio y Laterface está molesto, está enojado, las cosas no le han salido como él hubiera deseado. Bueno pues, ¿a quién apoyará Mr. Águila a sus compañeros? Pues eso, pues a lo mejor un día lo sabemos, está bien bonito, y un abuso de estos rudos que nada más están dedicándose a esperar el momento para destrozar rivales, con salida de bandera, la parca no cae, ahí está Cibernético, está sumamente molesto, muy molesto, ahora vemos la parca, la parca ya llevando a los suyos, saludos a los jefes de trenchado, mira que bonito, que bonito lo que hace, momento para destrozar rivales, con salida de bandera, la parca no cae, ahí está Cibernético, está sumamente molesto, muy molesto, ahora vemos la parca, la parca ya llevando a los suyos, saludos a los jefes de trenchado, mira que bonito, que bonito lo que hace, ahora si lleva a los suyos, bien manejando la lucha a los técnicos, la parca creciendo, creciendo, aparece la siloversequita, a tiempo y se llevó a Heavy Metal, que bonito Jesús, todo, mira el Ramerset, el Ramerset lo culmina, cuenta la parca y se acaba esto, porque con toda la parca, no vale, claro Jesús, pero provoca eso, verdad Jesús, y la parca es vivo, inteligente y tenaz, Heavy Metal no se halla con Cibernético, y la parca, vean como lleva al público al paroxismo, al éxtasis, otra vez en este cuadro, en hexadrilátero, la parca es vapuleado, trae Heavy Metal, una cucaracha estaba ahí, se le tiene que pegar a la parca, ya se levantó, les va a bailar, se quita, a la parca, los espanta, todo Cibernético, que ya se en Muino, ya sacó el coraje, ya este Heavy Metal, no como que no se halla, no esperaba evidentemente, ser descontado por un compañero, ni desconocer a nadie, y esta lucha, ha tenido otra cosa, otra cosa, aquí Mr. Águila, Mr. Águila, toma su tiempo, y dice quien venga, quien venga, que hermoso que le sirven, señal de que ya está, la gente, reprobándolo como técnico, ¿tú crees? si, lo invita Garza, véngase para acá, que barba, y que puntería tiene, a ver que día lo invitas, a cenar a tu domicilio, ah no, pues si, la gran fortaleza, que tiene Lady of the Air, y además la clase, ahí no se que, que tantas cosas bonitas, le dice, no creo que lo esté invitando, a cenar, de ninguna manera, viene Mr. Águila, bien con el vuelo, lo cacha, y lo manda a segunda base, ahí lo tiene, a su merced, que va a hacer Lady of the Air, quería clavarle la rodilla, pero hábilmente, Mr. Águila sale, finalmente vemos a Super Crazy, pero en problemas, no pudo bajarlo, porque evidentemente, es muy fuerte, este hombre, oriundo del Canadá, lo asfixia, Peter Águila apoya, pero no es suficiente, ahí le aplica, este golpe directo, un candado, y a Sotón, vean como gira, Mr. Super Crazy, Mr. Águila, Mr. Águila, Super Crazy, como se entienden a la perfección, sincronía pura y perfecta, para el castigo, aquí parece que Lady of the Air ya encontró un grave problema, un atolladero, ya no parece, lo encontró, contra las cuerdas, ¿qué van a hacer estos dos? Ah, pues los bajan, con la fuerza, sí, claro, es más la fuerza, que la inteligencia, ese polvo, que usted ve, fue del extinguidor, que utilizaron para apagar, la madera con el alambre de púas, por eso, no es que alguien esté regando polillas, no, ahora Super Crazy, Super Crazy, momentos difíciles, muy difíciles, ¿qué va a intentar Lady of the Air? un corner suplex, no lo sabemos, pero, seguramente lo va a intentar, dos contra uno, Mr. Águila, Mr. Águila creció hasta la tercera cuerda, le da un empujoncito, lo trata de bajar, no, nada, no, no, así no lo van a bajar a este angelito, se necesita una grúa mecánica, finalmente lo logran, lo logran, y lo tienen ahí, ¿y qué va a hacer Super Crazy? va a buscar la primera cuerda, viene con un mortal, busca la segunda cuerda, la encuentra, ahora, ¿qué va a hacer? va a buscar la tercera, la tiene ya, la tiene, viene con mortal hacia atrás, bellísimo, y ya lo culminó, le dio de comer en la mano. Y no tiene espalda plana, espalda plana, cuidado, Heavy Metal, vuelve a resbalar, uno, dos, tres, está fuera, Leidolfé, pero no acaba la lucha, no, claro que no, porque los capitanes, son, otros, cibernético, mira, pero que desconocido, ahora le da Mr. Águila, es que ya debería de cambiarse de bando, como si los técnicos, ya no le cae, mira, en todo bien, pero lo estaba ayudando hace un momento, es lo que yo no entiendo, ya no entiendo, Mr. Águila, por favor, recapacita, hay cosas que no vas a entender, sus hijos te buscan, ve con los técnicos siempre, Mr. Águila, pero, no, es que así dice el dicho, señora Linares, sus hijas, no te encuentran, mira, qué barbaridad, ahora la parca, lo trompica Mr. Águila, no, ya no, totalmente ya está de este lado, totalmente, bienvenido a este clan, pero han sido las equivocaciones, lo que le han llevado a Mr. Águila, si es que acaso, está del lado que tú comentas, la parca, giro quebradora para Heavy Metal, otro giro, le pega durísimo ahí Heavy Metal, que pretende hacer este rochero universal, le falla una vez más, la concentración es importantísima, Mr. Águila también se equivoca, y se queda solamente Sibarnético, con ese golpe de antebrazo, baja la parca, bien, algo tienen que hacer rápido, porque les están comiendo el mandado, los del otro lado, es la guerra de empresas, triple L contra triple A Artur, exacto, y hasta el momento, el único que ha caducado, es Leader Face, la parca amenaza con volar, toma su impulso, se proyecta, y quien lo recibe con la silla, Mr. Águila, lo noquea, cuando subió con la silla, jamás pensábamos, el tirante es Toma Latin Lover, ah, por poco, lo desconoce, Lee, el tirante es Toma Latin Lover, el tirante es Toma Latin Lover,